...hasta su última imagen con su bolso y su sonrisa. Todo va a ser triste. Muy, muy triste. Muy triste. Así que ahora tendremos que tener un rey. ¿Tienes ahora mismo un rey? Estáis a la expectativa. Estáis mirando todavía un poco la espera, ¿no? Un poco incierto todo. ¿No lo creéis? Estáis en shock. En shock. Sí, en shock, sí. Porque ella era... ...hasta un nuevo primer ministro hace unos días. ...hasta un tiempo hace unos días, y luego la invitó y luego... Muy rápido. Ha sido todo muy rápido. Ha sido todo muy rápido para ellos. Están todavía un poco en shock.